Buenas noches mi raza, miren hoy es dominguito y decidí hacer unas tortas rápidas a mi estilo mi raza, esto es a mi estilo. Mi raza, estas tortas llevan fajita, llevan aguacate, lechuga, frijoles y tomate, cebollita y quesito fresco mi raza. Y aquí lo acompaño yo con un chile jalapeño toreado y una cebollita y esto queda de rechupete mi raza. Y su bebida la preferida mi raza, la preferida, lo que ustedes gusten con una coca, un agua, no sé, o con una fresca, ¿ya me entienden? No esperen mi raza, bueno mi raza, así que a disfrutar, mira mi razita, no se me muevan. Hola mi razita, feliz dominguito mi raza y espero que se la estén pasando al 100, disfrutando su familia mi raza. Hoy yo por este laredo voy a preparar unas tortas mi raza y lo que vamos a necesitar, aquí están todos los ingredientes mi razita, mira. Tengo aguacate, jitomate, cebolla, queso fresco, lechuga, bolillo, frijoles, aquí tengo mantequilla porque esa la vamos a necesitar para las bolillos. Aquí tengo, es este fajita limpia, la sazoné con pimienta y sal de ajo mi raza y que no falte pues la mayonesa que vamos a necesitar. Y nosotros también usamos salchicha, chile jalapeño, vamos a hacer lo toreado, cebollines, cebollas y pues esto es lo que vamos a comer. Hoy dominguito mi raza porque la mañana yo me fui a mi tienda a comprar unas flores y ya tengo hambre y es domingo, algo rápido y manos a la obra mi razita. Y te vamos a llevar al asador, la fajita porque esto va a quedar sabrosana. Son tortas de fajita mi raza, así que vamonos con todo. Vamos a poner la fajita aquí para que se hace, va a tardar como unos 10 a 15 minutos, como está bien fileteada, bien delgadita, va a ser rápido, miren, aquí va. Y vamos a poner también los chiles a soñar, la salchicha y todo. Toronjas mi raza, toronjitas. Listo. Como que eran los salchiches, pues está rápido. Vamos a poner los chiles. Son chiles a la peña, son toreados, van a ser. Toreados. Y la cebollita. Cebollines. ¿Dónde vas a ver esto? Así le cabe un poco más. ¿Qué me raza aquí? ¡Vámonos con toronjas! Miren mi raza, aquí vamos ya, y aquí ya pusimos la salchicha, pero hay que dejarla un poquito más de que se, que se hace. Miren mi raza, y con esta salsa voy a poner cuatro jitomates, azar, y los tenemos ya, o galope. Y voy a hacerla ahora diferente para la salsa para las tortas. Acá tengo dos chiles banana y dos chiles habaneros. Y esta salsa queda sabrosísima, sabrosísima. Le voy a poner también dos dientes de ajo y una cebollita asada, que esto va a estar de rechupete. Y aquí vamos con todo mi razita. Aquí la carnita se está haciendo al mero punto, mi raza. Y entonces ya cuando esté la carnita toda, como que se dice ya, asada, la vamos a cortar, la voy a cortar en tiritas. Para, ahora sí, preparar la torta, pero, ahí proceso por proceso, mi raza, así que no se me muevan para que miren todo el video completito y disfruten todo esto. Así que, y así vamos a montar la salchicha, porque, como les dije al principio, la salchicha está rápido. Por eso la puse ya como casi al final, para, pues para estar aquí ya. Oh, miren, aquí ya llevo otra parte de fajita, mi raza, miren, aquí ya están los chiles, este, jalapeños, toreados, las cebollitas y fajitas. Y ahí ya, ya nos falta poco para terminar de asar toda la fajita, mi raza, así que, vámonos. Oh, mi raza, las fajitas ya estuvieron, vamos a sacarlas. Miren, aquí está ya todo, sabrosísimo, mi raza. Los jitomates, los chiles también ya listos para hacer, ahorita voy a hacer la salsa. Pero ahorita antes de apagar el asador, de una vez voy a aprovechar para poner el pan. Miren, mi raza, yo el pan lo hago así, le pongo mantequilla para ponerlos allí, pues que se doren un poco, se impregnen, que esto se pasa a brazo, mi raza, aquí, miren. Aquí nada más, y ahorita la fajita, le pongo así a todos. Vámonos con todo, ándale que esta, esta no está abierta. Ok, vamos ahorita a prepararla. Vámonos, mi raza, acá vamos a ponerla aquí, miren, aquí se va a hacer ahorita. Esa es la otra. Y así. Y vamos a ponerla aquí, la dejamos, para que se agarre el sabor de la mantequilla. Y ahorita vamos a partir estas fajitas, le vamos a poner, ándale, quemando, quemando, frijolitos y todo lo que les mostré, mi raza. Porque estas, estas, ¿cómo se llaman? Ya les quiero decir hamburguesas. Estas tortas van a quedar sabrosísimas. Y aquí ya tengo pues también los chilitos asados. Miren, aquí están los chiles, hay que sacarlos. Estos bien asaditos, estos salen sabrosos, los jitomates. Y aquí tengo cebollita, porque le voy a poner cebolla. Asadita. Papel. Y aquí le aplastamos un poquito la burka. Para que se vaya haciendo perrana. Mi raza, ahorita nos vemos para enseñarles cómo se preparan. Bueno, mi raza, esto ya estuvo y aquí hay que ponerle frijolitos, mi raza. Frijolitos. A esta le voy a poner puro frijol, no le voy a poner mayonesa, pero a otros sí, porque a mis hijos les gusta diferente. Pero les quiero mostrar cómo yo la preparo. Miren, aquí está la fajita, ya cortadita. Vamos a poner salchicha también. Está bien cargada esta torta, mi raza, está cargada. Le vamos a poner su lechuga. Lechuguita, mi raza, que no falte. Tomatito. Cebollita, como les digo, está súper cargada. Ok. Es la de la cebolla. Ahí el arito de la cebolla se me cayó. Un pedazo de queso. Que no falte su potasio. Uh, está muy grande. Ok. Y aquí, aquí va lo mero sabroso para esta torta, mi raza, la salsita, que no falte, miren. Ay, la salsa de habanero con chile, banana y cuatro jitomates, mi raza. Esto queda de rechupete, mi raza. Miren, y así una torta fácil, rapidita, en domingo, porque dicen, no, no quiero cocinar, no quiero estar mucho en la cocina yo. Y así quedó la torta. Entonces, aquí está, mi razita, miren. Ahorita la doblamos y la cortamos, pero ahí está la torta. Ahora, les digo, torta de fajita y salchicha y sabrosísimo. Y yo también la acompaño, les quiero compartir. Como por ejemplo, esta es una cebolla. Si yo quiero estarle mordiendo, aquí le tengo el chile, el jalapeño que les dije, toreado y su cebollita. Pero la voy a partir, le ponemos a la cita y queda de recho. ¡Frente, mi raza! Bueno, mi raza, espero les haya gustado este video, lo hayan disfrutado al máximo. Y que se animen a prepararse esas tortas, que son sabrosísimas, mi raza. Meu a An Bathya. Lo hayo cuenta.